Pues yo creo que no sé. Aquí sí estamos. Con Daniel, que es ligeramente diva y se transmite todos los días por imagen, televisión, y le damos la más cordial de las bienvenidas a su protagonista, Estefanía Villarreal. ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí. Oigan, qué barbaridad. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy contenta, la verdad. En esta semana estreno recibiendo muy buenas noticias de parte de la gente del equipo de imagen que hemos tenido muy buenos números y muy emocionada, la verdad. Platícame, si yo no estoy viendo este programa, Estefanía, y te encuentro aquí, y veo que eres la protagonista y no la he sintonizado, ¿de qué va? ¿De qué se trata esta historia? Es una historia de amor, de amor propio, de entender el cuerpo que habitamos, de enamorarnos de nosotros mismos, que también tiene muchos retos, porque suena muy bonito y muy romántico el tema del amor propio, pero tiene muchos retos y hay que enfrentarse a uno mismo. Y creo que esa es la parte a veces más complicada o el trabajo que no nos gusta hacer a veces, porque ese es el rudo. Entonces, pues, es una historia romántica de una pareja que están muy enamorados, un influencer que es Vanessa Segura, que la interpreta Fabiola Guajardo, y Carlos Ferro, que es Alejandro, en la historia. Y yo interpreto a una abogada, que es Delia Delgado, y de pronto, pues, pasan una cantidad de cosas por medio de un accidente, y viene... Obviamente está cargada de mucha fantasía, porque esto de las reencarnaciones, pues, habrá quien crea y se respeta, pero bueno. Pero se trata de entretener, ¿no? Por supuesto, por supuesto, claramente. Tan padrísimo. Entonces, pero sí cargada de mucha fantasía, y nada, me tiene muy contenta y muy emocionada que por fin, después de dos años y medio, ya la pueda ver la gente, porque... Y nosotros, porque no la habíamos visto tampoco. El reto del amor verdadero, ese amor que no distingue físico. Justamente, justamente. Creo que hay que romper ese tipo de barreras. Yo creo que mucha gente lo ha visto, que en mi corta carrera he como lidiado con este tema de los estereotipos, y movamos el mensaje a otro lugar y podamos ser representadas. Y creo que dentro de la televisión creo que cabemos todos al final, ¿no? Entonces, pues, es un poco el mensaje de esta primera temporada, porque va a haber más. Ah, bien. Y por ahí se las dejo de tarde. Oye, pero qué importante... Perdón, Gus. No te voy a hablar. Qué importante que llegue a ti este proyecto siendo una mujer que a lo largo de su carrera, justamente, como bien lo mencionabas, siempre has abanderado este tema de el amor propio, la salud mental y el no permitir que nada te defina. Y por decir nada es nada. Nada. Tal cual, nada. Mara, para mí, representó una súper oportunidad y lo he dicho en algunas entrevistas, fue un sueño cumplido, un sueño que se deseó... Híjole, yo creo que es una de las cosas que decía por muchísimos años. Yo cuando estaba haciendo otro proyecto hace muchos, muchos años, unos 20 años, yo veía la tele y veía Drop Dead Diva, que es la idea original de esta serie, y decía, algún día yo voy a estar ahí, porque, o sea, ella sí pudo, yo también quiero poder y quiero estar ahí, ¿no? Entonces, de pronto, 20 años después, el que me regalen la oportunidad... Bueno, regalar suena muy así, de que me la regalaron, no me la regalaron, me la gané. Ah, eso. Pero... Y la trabajaste y la peleaste, supongo, ¿no? Ciento por ciento. Gracias a Dios no hubo peleas ni nada rudo, pero sí fue a base de casting y de callback y creo que convencí a la gente correcta, quiero pensar, de que mi trabajo valía para poder darme esa oportunidad y para mí fue un sueño cumplido y un check en mi checklist y estoy muy emocionada, la verdad. Oye, dices, dijiste, mi corta carrera y luego dices, hace 20 años, ya no está tan corta. Pues bueno, es que uno quiere hacerse medio... Pero bueno, no, ni creas, no me siento así como la mujer más experimentada para nada. ¿Cuánto llevas en el negocio de la actuación? Pues mira, yo llego a la Ciudad de México en el 2004, entonces, sácale cuentas. ¿20 años? Sí. ¿Y de dónde eres? De Monterrey. Monterrey, no. De Monterrey. Y en Monterrey, ¿tú veías las telenovelas, las series? Casi no me dejaban verlas, porque Escuela de Monjas, porque Norteños. Y casi no me dejaban verlas, pero sí ahí de pronto en la casa de las amigas veías algo escondidas. ¿Qué es lo que pasa? Desde muy chiquita yo tenía como estas ganas de hacer teatro y empecé a estudiar teatro. De pronto mi mamá me dice, oye, pero cocina, no sé, tejer, y yo así, no. No sé nada. O sea, danza contemporánea y teatro, mamá, yo quiero hacer esto y me gustaría y creo que desde muy chiquita empieza como esta cosquillita de, pues sí me gustaría trabajar en esto. Y bueno, ya cuando me veo en el proyecto con el que yo arranco de pronto fue como, ay, güey, literal sí fue como, ok, sí se puede. O sea, y de pronto puedes entrar en tobogán y con mucha agua porque te estás yendo, 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 yendo y funciona. O sea, pero creo que la base de todo esto es creer en uno mismo. O sea, si uno no cree en lo que es y en lo que tiene para dar, pues está medio difícil lograr objetivos. Oye, las mujeres podemos ser como sea que seamos, ligeramente vivas tú. Ajá. Me la reservo. ¿Por qué estás? ¿Sí? Sí, ciento por ciento. Yo creo que todas tenemos ahí, y también los hombres, ¿eh? También los hombres. Yo creo que parejo podemos ser un poquís divís. Oye, y ahorita tú mencionaste que pues de escuela de monjas y todo este rollo, ¿cómo viniendo a una escuela de monjas logras como romper con este patrón que te ponen de, pues ya sabes, la religión, el comportarte y de repente explorar tu sensualidad en pasarelas porque eres una mujer que ha pisado pasarelas internacionales, has encabezado portadas a nivel también mundial, has explotado esta sensualidad que tienes, el rostro hermoso que tienes y lo has llevado hasta una plataforma también importante. ¿Cómo logras ese paso? Yo creo que eso ha sido un trabajo interno bruto, o sea, pero real, de pararme en frente de un espejo y lidiar con esta idea de lo que realmente uno ve, porque es que la gente al final ve una cosa de lo que uno mismo percibe de uno mismo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me empecé a sentir como muy bien conmigo, que tiene muchos años, qué pesadilla de mujer, creo que empiezas a proyectarlo y la gente lo ve al final y de alguna manera resulta inspiracional para un cierto grupo de mujeres, en su mayoría mujeres y yo estoy muy agradecida porque al final por medio de las redes sociales me escriben muchas mujeres y me dicen es que yo quiero verme así de perra como tú y yo digo ay, qué padrish. Pues, ya sabes, es mi amo, o sea, qué padrish. Entonces, al final, pues, yo creo que no hay una fórmula para sentirse sensual o para gozar de lo que eres o de lo que tienes, al final creo que me la he creído, me he comprado la idea y me la he creado también. Entonces, y la gozo, que creo que en algún punto de mi vida sufría también este tema de sí, sí voy así, o sea, y esta como inseguridad que todos tenemos, no es nada normal, todos tenemos, pero llevarla a otro lugar y de pronto pisar y pisar fuerte y sentarte y decir aquí estoy y estoy con todo lo que soy y ojalá les guste, o sea, no tratar de convencer a alguien. Y eso apenas está empezando, llevan tres capítulos al aire, son 80 capítulos, nos falta toda la historia, 77. Así es. Y creo que viene una segunda parte. Sí, sí, sí. Entonces aquí aquí nos vamos a ver. Ya eres de casa, ya eres de casa. Nos vamos a ver. Oye, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, que vaya a estar. Oye, Villarreal, Villarreal, Monterrey. Villarreal, Villarreal. Villarreal, Villarreal, Monterrey. Los amo. La vuelta con sentido, Villarreal y Monterrey. No, fíjate que siempre ha habido ahí como de que nos ubican. Y esos ojos. Pero no, yo a Alicia la admiro muchísimo, me parece una excelente y maravillosa cantante y una súper representante norteña, pero no somos familia, qué ganas de aclararlo, gracias por permitirme hacerlo, tengo mi propia familia y los amo. Y Carmona no tiene nada que ver, y Cruz Martínez. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta siempre. Gracias.